ya está aquí el evento de lulu y rin dos personajes para poder desbloquear así que hoy les voy a dar los mejores decks para poderlos farmear familia se ven en este vídeo de yugio dueling pero para recordarles el día de hoy ya que estoy grabando ya está para desbloquear el personaje de lulu a partir de el éxito de 3 que es con medio millón más o menos y a partir de el 4 de septiembre va a poder ser bloqueable el personaje de rin 4 se obtiene por la noche me imagino que alrededor de un millón millón y medio a lo mucho vas a necesitar para poderla desbloquear vale y cada una de ellas te da una ur diferente en el caso de lulu te da el pajarito y en el caso de rin te da la carta de magia ambas dan las mismas cartas de todo el bonche extra creo que la única nueva es esta tal cual la única es de renuevo pero bueno como siempre les menciono casi nunca se farmea por las cartas debido a que bueno las únicas realmente decentes van a ser estas dos que por primera vez en mucho tiempo si son decentes si las vas a querer farmear pero principalmente se farmea por las gemas no nada más las gemas que están dentro del evento las gemas acumulativas pero también la posibilidad de que se arrojen un poco más de gemas esa es la definición de farmeo entonces vamos a ver el primer deck por parte de julio vivas no es un deck tan barato porque sí o sí vamos a estar por lo menos un necroballe hay formas de buscarlo y aquí dependerá de qué tanto le hayas invertido a las diferentes cajas pero bueno tienen un buscador en la forma del comandante también tenemos la carta buscadora del trono un poco si venía en la misma caja déjame ver dark dimension y creo que si esto también era dark dimension no y dark dimension las dos vale se toma ya han sido según yo necroballe ha sido reimpresa varias veces en selection box pero si lo más importante es el necroballe en sí y la carta de fusión porque porque ya una vez que están los dos en el campo ya con eso ya el oponente no puede destruirlo ni tampoco el necroballe entonces ya a partir de ahí se vuelve más sencillo farmear entonces a partir de qué punto le recomiendo este deck si es que no tienen tantas cartas es que nada más tienen un solo necroballe por ejemplo pues yo diría que si tienen por lo menos cuatro pero de preferencia cinco formas de sacar necroballe eso quiere decir yo aquí tengo dos necroballes tengo dos de estos para poder buscar el comandante pues ya oficialmente tengo cinco pero también hay de opción la carta del templo de necroballe lo único malo es que eso tiene que ser sí o sí destruida por un efecto de adversario para poder colocar una carta magia trampa necroballe precisamente directamente desde el deck ese pues también es un poco complicada y bueno esta zona más te impide que puedan invocar monstruos de manera especial pero si tienes que tener necroballe así que da un poco igual podrías quitar esta carta para más monstruos dependiendo de lo que necesites vale final del turno vamos a tener alrededor de dos de los super naturistas aparte de nuestro vasallo cuidado de tumbas que va a ser el que haga el daño le vamos a poner doble ataque unido para pasarle todo el ataque por dos y también vamos a usar un parar la defensa o cualquier carta que haya daño de penetración o lo que sea o cualquier carta que te haga atacar directamente nada recuerden que necroballe le aumenta ataque al pasallo por lo tanto no pueden usar el pasaje al menos que lo pongan boca abajo al menos que tengan un segundo necroballe y lo pongan boca abajo pero si preferimos siempre cambiar la carta para no tener que estar pensando tanto en eso simplemente parar la defensa le tomamos a modo ataque y listo este hace el trabajo vale otras opciones para farmear también puede ser el deck de aro bruce ahora lo tengo y es muy viejo la verdad es que nunca lo uso y la última opción también podría ser el deck de mago oscuro el turbo mago oscuro pero ese sí es un poco más caro porque si o si necesitas las cartas de mago oscuro en sí quiere decir de preferencia alma eterna las los círculos del mago navegación del mago o sea son varias urs y sr de diferentes cargas pero en tus manadas les dejaré el enlace en la descripción de sus decks pero nos vamos a un último deck ojito este únicamente es contra lulu contra ring no funciona debido a que nos hace un poco de daño con sus monstruos daño de efectos y desgraciadamente esta habilidad nos empieza el duelo con nada más 500 puntos de vida por lo tanto perderíamos luego luego pero bueno este es el deck más barato porque en realidad no necesitamos una sola carta empezamos con tres monstruos en el campo que son de atributos diferentes agua viento y luz y ya con eso los tres monstruos se pueden usar para un solo link mecanismos mundiales el cual únicamente sale en la caja de deep emotion pero digo aparte que yo sé que muchos abrieron esta cajita por el bailar también fue reimpresa si no me recuerdo en la última selection box así que si fueron por nibiru muy probablemente tengan esta carta que no tienen y tienen un ticket en sueño si se la recomiendo porque éste va a ser uno de los mejores decks de farmeos a eso es el único de 100% seguro a ganar y que vamos usando cada vez que se pueda ya que este monstruo no es afectada por efectos de otros monstruos hito afectado nada destruido nada esterrado nada aparte también que no necesita está atacando para poder destruir las cartas del oponente sino que simplemente como usaste tres atributos diferentes podemos activar su efecto de destruir todas las demás cartas en el campo ojitos también las tuyas y que nunca lo actives si tú tienes alguna carta en campo y es el único wey activa lo y le destruyes todo así que si se hace muy 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 buen monstruo y ya con eso ya no necesitamos rellenar con puramente cartas para robar en el deck ahí si las que tú tengas que estoy poniendo las más baratas que son la jarra de codicia que es el cambio a cartas el legado del yata que es de el pvp esto que es por farmeo demo cuba esto que creo que también es del cambio a cartas también el cambio a cartas polimerización lo hice lo más 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 barato pero si no tienen alguna carta o x o y pueden meter las que ustedes tengan para poder robar en este caso vamos a terminar el duelo con el vasallo este hoy tiene 3.500 así que solamente necesitamos un poquito más ataque lo que yo voy a hacer es para tener más puntos poner polimeración digo no necesitaron los puntos pero nada más es una idea polimeración dos dragones del trueno ya con eso tenemos este 2.800 y o si pasamos por encima ya el vasallo va a agarrar con los textos unidos más ataque y el pasaje secreto para poder atacar directamente ojito en este caso contrarrín no está necesario el pasaje ya que cada de siempre puedo hacer primero el efecto de este limpiar campo y ya luego hacer todo mi combo final entonces contra lulu perdón no sé si dije rin antes contra lulu no es tan necesario esta carta pueden poner otra carta de robo si es que lo desean si se quieren ir un poquito más rápido y listo esto es lo que más les voy a recomendar para lulu porque como dije es el 100% seguro no tiene forma de contestar la única forma es si le cambian el deck y si podría pasar porque lulu en su deck digo aquí les voy a estar mostrando una imagen del deck que tiene lulu en su deck al igual que rin tiene la carta de fusión y tiene la carta de polimerización y la única forma de hacerlo es con el monstruo exit que puede atacar directamente pero por alguna razón se lo quitaron del extra deck eso quiere decir su carta de polimerización está muerta dentro de su deck y su carta en el extra deck de fusión pues no sirve para nada entonces es posible que la siguiente vez le pongan dicha carta y se la ponen ahora sí ya este deck ya no serviría tanto porque pues con un uso de ataque directo ya te ganan pero nada más lo dejo advertido por si las dudas pero bueno familia esos son los decks de farmeos espero les sirvan espero le sacan el máximo provecho a estos dos nuevos personajes por parte sea todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también se agradecería si dejaran su like así apoyan al canal y aparte casi llegué a más personitas estos parmeos para sí me despido nos vemos la próxima bye